Acaba de ingresar a su casa Quédese vigilando el lugar, salgo para allá Entendido Ay Diego, por favor ¿Saya? ¿Qué le pasa? Alcanzame un vasito de agua, tengo que tomar una píldora Ay ya Ay ya No te rica querido No te ricas La muerte no es algo terrible Es parte inseparable de la vida Es el final Pero también es un principio No, no, no se puede morir Usted es muy buena y nos ayuda un montón Sí, pero La gente buena también se muere Pero quédate tranquilo porque Todavía no me voy a morir Tengo que hacer algo Por María y Gonzalo Y ni la muerte lo va a poder evitar No, 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 no No, no No, no Sintén No Sintén Roxy, me atendé. Adelante, Marzoa. Su hija Leticia está en la casa. Vengo a detenerla. Pero está loco. No. Marzoa no está loco. Aquí estoy. No te asustes. No te asustes, Paula. Podés estar muy contenta. Te quedaste con todo. Siempre fue eso lo que quisiste, ¿no? ¿Vas a atender, Roxy? Sí. Sí. Leticia. Por fin. Ahora estamos todos. Leticia, no hagas locuras. No voy a matar a nadie, no te preocupes. No. Siempre y cuando no me contradigan, claro. Necesito pedirle perdón. A todos. Yo les hice mucho daño. Mucho daño. Y la única que tiene que morir acá soy yo. Siempre te quise. Solo que no pude demostrártelo. Cuánta falta me hiciste, mamá. No, no, no. No te acerques. No te acerques. No. Perdónenme. Este es... un veneno fatal. Algo que me va a hacer dormir en paz. Leticia, no lo hagas. No lo hagas. No sé, no lo hagas. Te amo. Te amo. Leticia. Leticia, llame a un médico. Leticia. No. No nos amen a un médico. Ya es tarde. Ahora me doy cuenta que nunca te tuve. Nunca. Adiós. Leticia. Adiós. Leticia. Adiós. 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 Adiós.